Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el director general del Issste, José Reyes Baeza Terrazas, anunció que el Instituto avanza con pasos firmes en la certificación que instruyó el Presidente de la República a la Administración Pública Federal en la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación. Por ninguna de las preferencias personales se puede o se debe discriminar a ninguno de ustedes, a ninguno de nosotros. Esa es la instrucción del Presidente. Además por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, cuyo convenio se suscribirá de manera formal en marzo del 2017. Y que desde el Issste logremos transmitir este compromiso y este mensaje que busca, repito, erradicar la violencia en todas sus manifestaciones. El funcionario señaló que el Issste y sus servidores públicos deben ser ejemplo de respeto, perseverancia, igualdad y de promoción de los derechos fundamentales de cada ciudadano. Y esos derechos constitucionales por ningún motivo deben quedar en letra muerta, deben ser la constante, la práctica cotidiana de todas y de todos nosotros. Tú tienes Issste, tú tienes 21 prestaciones.